¿Cómo se hace el Consejo en el Estado? En el sector salud una crisis en medicamentos, pero también ya muy mala Guardia Nacional, muy rebasada por la delincuencia organizada. Y también en la política interna estamos viendo crisis en las fronteras del país, lo cual consideramos que el presidente se está equivocando, la política en Morena se está equivocando y al interior de las cámaras mucho divisionismo también, no hay acuerdos ni entre ellos y por lo tanto el país lo vemos en una crisis impresionante en todos los sectores, desde el económico, el de salud, el de vivienda, no hay directores quien firmen hoy en el Ips, en el Issste, hay recursos que muchos están tratando de concluir, por ejemplo en el pago de sus casas, quererlas vender, hoy no se puede porque no hay quien firme estos recursos. Y bueno, todo colapsado, estamos viendo también un manejo en los tribunales de colapso por estas malas decisiones y bueno, el PRD pues vamos a seguir en la lucha y manifestándonos en todas estas situaciones que están brotando y que están surgiendo desde el partido Morena, en el gobierno federal, pero también replicado en los gobiernos donde ellos están gobernando actualmente en estados y en municipios.